Música Saludos a todos. En primer lugar os agradezco vuestras intervenciones tanto aquí en este blog como en Facebook o en el propio clip que hemos colgado en Youtube. Así que muchas gracias por intervenir en esta nueva oleada de clases de Kabbalah gratis. El desenvolvimiento espiritual en forma de instrucción al alcance de todos. Vuestras intervenciones son siempre muy interesantes y vuestras opiniones están muy bienvenidas y están consiguiendo que sea una clase hecha entre todos que es uno de los propósitos de esta instrucción espiritual. En el correo electrónico he recibido varias preguntas también en Facebook acerca de la invocación, la invocación que sale en esta clase de la regla de oro. Esta invocación me fue transmitida por Shimon Habebi, como suelen ser las transmisiones de la enseñanza espiritual, siguiendo una cadena de maestro, de discípulo, cuando es maestro a su discípulo, etc. Toda una cadena de transmisión que se remonta por las edades hasta que se pierde en la bruma del tiempo. Para escenificar esta enseñanza he ido a buscar en nuestros archivos, que son muchos, y en el primer congreso internacional de Kabbalah a las puertas de la luz, que hicimos en Barcelona en el 2005, y ha llovido bastante desde entonces, presenté a Shimon Habebi y Shimon Habebi hizo esta invocación. No es exactamente la misma que nosotros utilizamos, pero básicamente es toda ella. Ahora os he puesto un clip a continuación para que podáis ver el original y ver cómo Shimon Habebi hacía en ese momento esa invocación. En ella hay alguna diferencia, como por ejemplo que se va desde la esfera de Malkuth a la de Keter para abrir, y luego para cerrar, de Keter a Malkuth. Es decir, en la invocación tradicional se va desde lo más cercano a lo más alto y abstracto al principio más elevado. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a invocar desde el principio más elevado, lo más abstracto, hasta el plano más cercano en la tierra, en nuestro cuerpo. Le consulté en su tiempo a Halebi. Halebi dijo que, puesta la intención, lo que requiere, el resultado es el mismo. Así que vosotros mismos podéis escoger la manera de abrir vuestras clases en vuestra casa que más os guste. Ahora, a continuación, podéis ver esa invocación, esa apertura de clase, tal como se hace en la caula tradicional. Muchas gracias y que os guste. Hasta la próxima. Shalom. El ritual de la Escuela de Cábala de Barcelona empezó a raíz de un viaje de estudios hecho bajo la tutela, la dirección y la sabia instrucción de Zed Ben Shimon Halebi. Durante diez años él ha sido y es el padre espiritual de la labor y del trabajo que hacemos como estudiantes cabalistas. Y en este congreso, que de alguna manera y en algún sentido es la celebración de este décimo aniversario, pues tenemos una vez más con nosotros al maestro, el maestro, el sudo, el maestro, Shimon Halebi. Primero, ascenamos al árbol. Vamos a reunirnos. Vamos a juntarnos. Vamos a formar un recipiente para recoger el rocío del cielo. Vamos a elevarnos e ir a aquel santo lugar de reunión y permanecer allí con los compañeros de la luz. Permitid que el velo del cielo se desvele. Escuchad esto. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso viviente. Tú eres Yahvé Elohim, el Santo. Tú eres, yo soy. Si es tu voluntad permite que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros esta noche para que podamos conocer su presencia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video